Si tú bien sabes contar No cuentes conmigo hoy Todo me ha salido mal Hasta me hay por cebo rojo Y no quiero saber más De política ni amor Porque no me da señal Y me pongo triste sin razón Yo quiero que tú seas my lover Tú romperás mi corazón Mírame y responde No soy de cartón Todo tiene un final Mi paciencia agotarás Hoy ya no quiero alargar Esta agonía de amar Si tú bien sabes contar Conmigo no contarás Y es que amarte me hace mal No me dices sí o no Yo quiero que tú seas my lover Tú romperás mi corazón Mírame y responde No soy de cartón No soy de cartón Hay amores que vendrán Que vendrán y buscarán Buscarán lo que hay en mí Amores que atraparán Amores que atraparán Toda mi fragilidad Y me perderás al fin No sabrás de mí Amor Yo quiero que tú seas my lover Tú romperás mi corazón Yo me soy Mírame y responde No soy de cartón Yo quiero que tú seas my lover Tú romperás mi corazón No soy, no soy Mírame y responde No soy de cartón Tú buscarás lo que hay en mí Y en tu corazón Fragilidad No me da señal No soy de cartón Gracias por ver el video.